Hola seguidores, yo soy Obed Alexander y el día de hoy les traigo un nuevo week news en el que les voy a hablar acerca de las noticias que hubo esta semana en el mundo de los libros, de las series y de las películas. Y vaya que fue una semana muy ocupada ya que si no saben, se llevó a cabo la Comic Con en la ciudad de Nueva York y muchas de nuestras series favoritas estuvieron presentes, incluidas Shadow Hunters, la nueva serie basada en los libros de Cassandra Clare, Cazadores de Sombras, como ya saben se había hecho una película pero no tuvo el éxito necesario así que ahora regresa con ABC Family con esta nueva serie. Bueno ya salió el teaser trailer, si no lo han visto les dejo aquí abajo el link. La verdad a mi me emocionó bastante este teaser, se veía muy bien, la música me había encantado, se me hacía muy padre como se veía Magnus y todos los demás pero después al otro día revelaron el trailer completo de la serie y no me encantó completamente fue como un poco decepcionante después del teaser pero dije no, no hay que juzgar, vamos a ver hasta que se estrene y después al siguiente día nos revelan los primeros 7 minutos del capítulo, si no lo han visto los invito a que vayan a cualquiera de mis dos páginas Obeda Alexander de Sombras en la Oscuridad para que puedan checar este adelanto de 7 minutos. La verdad este adelanto me hizo recuperar un poco más la fe, me gusta cómo se ve aunque los efectos no me terminan de convencer ojalá que se puedan ir arreglando o algo así ya que son cosas de edición y bueno aparte se anunció que esta serie Shadowhunters se va a estrenar el próximo enero 12 así que estén al pendientes y hablando de enero 12 también en este día se va a estrenar como ya se los había dicho Pretty Little Liars con su temporada 6B o sea la segunda parte después de que supimos quién era en el final del verano ahora vamos a ver a la chica 5 años después entonces esto va a ser todo un nuevo cambio vamos a ver qué han estado haciendo las chicas por lo que se pudo apreciar esta área es una agente editorial, este Spencer está metida en la política y está viviendo en Washington DC, Hannah viaja alrededor del mundo y es una diseñadora de modas y Emily que fue la gran sorpresa de todos resulta ser que es una bartender pues yo creo que la mayoría esperábamos algo más para Emily ya veremos cómo se desarrollan las historias ahora que regresen como ya habíamos visto en el final de la temporada pasada Allison ahora es una maestra y las chicas van a volver en el primer capítulo para la audiencia de Charlotte para ver si se deja libre o no y bueno todo esto se los digo porque también en la Comic Con de Nueva York se reveló el primer avance de esta serie ahora ya tenemos los primeros 4 minutos el cual también están en mis páginas que pueden checar aquí abajito y bueno también se nos reveló el nuevo intro yo la verdad esperaba más me emocionó al verlo pero ya después analizándolo me di cuenta de que era exactamente lo mismo solamente que con ellas con su nuevo look y con Allison no me malentiendan me encanta que Allison ahora sea parte del intro pero la verdad me hubiera gustado un poco más que cambiaran esto porque seguimos viendo la taúd y la chica me pregunto si es Bethany Young o que está pasando ahí todavía tenemos algo que ver y otra cosa que también se reveló fue que la escena que vimos al final de la temporada pasada donde las chicas entran al salón de Allison no vamos a verla hasta la séptima temporada posiblemente eso sea de las últimas escenas que veamos de Pre-Leary Liars ya que hasta ahorita solamente se ha quedado en que van a ser 7 temporadas bueno ustedes díganme en los comentarios si están emocionados por ver esta nueva temporada de Pre-Leary Liars y también se anunció que en noviembre vamos a tener un nuevo especial de 5 años después en el que vamos a poder ver un detrás de cámaras de todo lo que las chicas han hecho a donde han ido sus personajes y como ha sido este cambio para ellos de look y de todo entonces esperemos pronto poder estarlo viendo y no esperar tanto para poder volver a ver a nuestros personajes favoritos otra cosa que también se reveló esta semana fueron las fechas de estreno de muchas de las películas Disney que pronto se van a estrenar en la que yo más espero es Los Increíbles 2 yo no quiero volver a ver a Dash, a Violet, a Jack Jack, a Elastic Girl y a El Señor Increíble así que estén atentos para ir a verlo al cine se va a estrenar en junio del 2018 así también se anunciaron otras películas que se van a estar estrenando que por aquí podrán estar viendo sus posters y la fecha de estreno en noticias de libros y hablando otra vez de Cazadores de Sombras se reveló la portada de Lady Midnight o sea, el nuevo libro del mundo de los Cazadores de Sombras en el que vamos a poder ver a Emma y a Julian personajes introducidos en el libro número 6 de la saga de Cazadores de Sombras y el de Fuego Celestial ahora ellos vienen a contarnos su historia díganme qué les pareció la portada en los comentarios personalmente a mí me gustó mucho aunque siento que no combina tanto con los otros libros pero está bien, es una nueva historia esa parte así que veamos qué nos depara esta nueva saga otra noticia de esta semana es que se acaba de estrenar American Horror Story Hotel su quinta temporada donde podemos ver a Lady Gaga con Sarah Paulson, Matt Boomer, Angela Bassett, Katie Bates y un sinfín de actores muy buenos yo la verdad soy un miedoso de primera y no la quería ver pero ahora me decidí y ya por fin vi el primer capítulo y aunque sí me dio un poco de miedo me dio mucha intriga porque se ve que es una historia muy bien pensada y ya me dejó con ganas de saber más si no la han visto se las recomiendo que la vean muchos fans de American Horror Story están volviendo a la serie con esta temporada ya que dicen que está recobrando lo de sus inicios en otras noticias ya pronto se va a estrenar el nuevo capítulo de Scream Queens en el que spoiler, aunque a lo mejor muchos ya lo saben Chanel va a ser arrestada ya veremos cómo lidia nuestra reina del drama con todo esto y bueno, no se olviden que en Estados Unidos el capítulo sale los martes y aquí en México y en Latinoamérica a través del canal Fox se estrena un día después en miércoles díganme en los comentarios que les ha parecido esta serie y esperen muy pronto mi review en conjunto del capítulo 3 y del capítulo 4 voy a estar subiendo reviews de dos capítulos en dos capítulos en otras noticias, ahora ya están a la venta los boletos para ir a ver Sin Sajo el final y ya hay muchos artículos promocionales en los cines así que vayan muy pronto por el suyo antes de que se acaben yo ya tengo mis boletos y ustedes y bueno, por último les quiero decir que este es el mes de mi cumpleaños así es, cumplo años del 24 de octubre y bueno, quiero hacer algún especial o algo así ustedes díganme en los comentarios qué les parecería y esperen muy pronto un cambio ya que va a cambiar el canal en su banner y en otras cosillas que estoy trabajando por ahí y muy pronto van a poder ver también un trailer muy interesante que estoy planeando para el canal y bueno, eso ha sido todo por el week news de esta semana díganme ustedes en los comentarios qué otras noticias me faltaron o qué noticias fueron las que más los impactaron qué es lo que más están esperando y bueno, ya saben que yo soy Obed Alexander y los veo en el siguiente video Bye